Esta canción para ustedes Para bailar, para gozar Estoy enamorado De una linda mujer Que me quiere, que me ama Estoy enamorado Loco, loquito Estoy ilusionado De una linda mujer Que me quiere, que me ama Estoy enamorado Quiero que sepas mi amor Que te amo solo a ti De que al distante de mi vida Te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor Que te haces muy feliz Que te haces muy feliz De que al distante de mi vida Te llevo en mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorado Y eso es ti mi amor Oye linda Oye linda Estoy enamorado Estoy enamorado Quiero que sepas mi amor Quiero que sepas mi amor Que me haces muy feliz De que al distante de mi vida Te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor Quiero que sepas mi amor Que me haces muy feliz De que al distante de mi vida Te llevo en mi vida Te llevo en mi vida Ay mi amor Mi dulce amor Eres tu Suerte Por eso yo Te quiero a ti Por eso yo Te amo a ti Ay mi amor Ay mi amor Mi dulce amor Eres tu Suerte Por eso yo Te quiero a ti Por eso yo Te amo a ti Ahora Cuántas canciones Para todo el Perú Gracias Solo para la gente de Barranca Carlitos Márquez Señora Julio Herrera Siempre con la peña Resonó turística El rinconcito Del colchón Cuchillito chelero Y todo nuestro parco musical Y tu amigo yo Se tiene Con cariño Con chacalla Con chacalla Con chacalla Con chacalla Con chacalla Con chacalla Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Con chacalla Siga bailando Siga bailando Siga bailando más Ay, ay Sigan rozando así así Sigan rozando así así Con el chinito así así Con el chinito sí 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 ¡Chiquito! Las mujeres de ese tiempo son como la planta de avas Verde su aparición Comido de pájaros por dentro Las mujeres de ese tiempo son como la planta de avas Verde su aparición Comido de pájaros por dentro ¡Ara! 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 ¡Aranero compadre! ¡Aranero! ¡Ara! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue! Para mi gente de Barranca, el norte chico de Perú, no cariño Para ponca, patinito, sube cuando sube ¡Llegamos a Huacho! ¡Llegamos a la provincia de Guaura! ¡Llegamos con el chinito chelero! ¡Llegamos a Guarme! ¡Llegamos! ¡Chipote! ¡Caspa! ¡Llegamos a Trujillo! ¡Casapital de la Marinera! ¡Ay! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Ay! ¡Eso! 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 Ya no puedes, ya no jales, 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 ya no jales. Ahora. Cochacalla. Ahora. Yo quiero saber dónde está la mancha más alegre de Cochacalla. La mancha más alegre. La mancha más al aire, un abullo Se cansaron, sí o no Arriba, arriba A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar Oye, cocha caína Ay, qué rico, ay, qué rico Oye, Maxi Tresura por Maxi, ay Ay, ay, ay Esa fuerte falta Vuelta, chicas, vueltitas Vuelta, chicas, vueltitas Vuelta, chicas, vueltitas Vuelta, chicas, vueltitas ¿Qué tal, vueltaza? Vamos, literal, te mirá Sayán, sayán La tierra del sol Oye, chava Gracias por el lobo, chava Oye, linda, una más, una más Para, 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 para Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oye, tu lobo con el arpa Una más dice A Cochacalla A Cochacalla Cochacalla La familia Coronado La familia Coronado Arriba Arriba La familia Castillo La familia Ahí están nuestros amigos de Cochacalla A Cochacalla A la mano, a la mano, a la mano Te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes que voy A Cochacalla, a Cochacalla Te voy a llevar A Cochacalla, a Cochacalla A ver si sabes A Cochacalla, ¿no? A Cochacalla Ahora, 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 ahora Uh, uh, uh Uy, uy, uy Se cansaron Se cansaron Se cansaron O nos vamos Que levanten la mano Que se quiere que nos queremos Ay, ay, ay Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Chicas solteras, un grito Cochacalla Eso Eso Chiquito, chiquito Sí, sí, sí Para el sol, Perú Sí De un grupo y pato Júdina, va ¡Fansé! Sí Cochacalla 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 Cochacalla